Abogado. Abrigo. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Alto. Antes. Aprender. Armario. Autobús. Bajo. Bajo. Biblioteca. Biblioteca. Billete. Billete. Boca. Boca. Bocadillo. Calefacción. Calefacción. Calle. Calle. Camarero. Camarero. Campo. Campo. Carne. Carne. Cartera. Cartera. Conductor. Conductor. Correo electrónico. Correo electrónico. Cuenta. Cuenta. Dirección. Dirección. Dormitorio. Dormitorio. Empresa. 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 Ensalada. Ensalada. Escuchar. Escuchar. Habitación. Habitación. Jardín. Jardín. Jefe. 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 Jersey. Mar. 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 Marido. Marido. Médico. Médico. Montaña. Montaña. Nombre. Nombre. Número de teléfono. Número de teléfono. Ordenador. Ordenador. Paella. 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 Pele. 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 playa postre tarjeta té terraza trabajo verdura vino